¡Transformers! ¡Transformers! ¡Regeneración! Oigan, ¿qué es esa cosa? Esa es la chispa. Es lo que nos mantiene vivos. ¿Vendría a ser como su corazón? En términos humanos, creo que podría decirse eso. ¿Dices que mi corazón se ve así? No, creo que el tuyo es un poco más pequeño. ¿Ah? Miren, Timus. Tengo grandes noticias sobre el estado de Smogsbury. Su chispa está en excelentes condiciones. ¡Excelente! ¿Y qué hay de su armadura? El cuerpo de Smogsbury ha sufrido grandes daños. Yo diría que el 90% al menos recibió un gran castigo, ¿saben? Pero aún podría salir de esta situación, espero. ¿Es posible que no se recupere? Bien, no sé si tengo las habilidades para dejarlo exactamente igual a como era antes. Pero haré lo posible, lo prometo. Contamos contigo, alerta roja. Vamos, resiste, Smogsbury. Sé que puedes hacerlo, eres todo un guerrero, amigo. ¡Ah, viejo! ¡Megatron va a pagar por esto! Lo que le hizo a Smogsbury. ¡Vamos, Sideswipe! Iremos a buscarlo. ¡Oh, claro! ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Requiem Blaster. Dentro de poco todo el universo será mío. Ahora que tengo el Blaster nadie podrá detenerme. ¡Ah, y todo te lo debo a ti! Esta vez lo has hecho muy bien y serás recompensado por tus esfuerzos Gracias señor, por eso te consideraremos un guerrero de séptico ¡No es justo, nosotros hicimos todo el trabajo! ¿Cómo se atreve a quedarse con todo el crédito? ¡Vaya, Starscream! ¡Aún estás vivo! ¡Supongo que debo felicitarte! ¡Sí, es un gran alivio verte! ¡Estábamos terriblemente preocupados, Starscream! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Me tasionaste! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me cerraste el umbral espacial en las narices? ¿Lo hiciste a propósito? ¡No, entendiste mal! ¡Yo no te abandoné! ¡Hubo un cambio de planes! ¡Tenía que hacerlo! ¡En serio, tú habrías hecho lo mismo! ¡No seguiré escuchando tus mentiras! ¡Le están dando una paliza! ¡A mí no me importa! ¡Sí, además se lo merece! ¡Oh! 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 ¡Starscream! ¡Ya es suficiente! ¡Sí, señor! ¡Siempre supe que eras un buen guerrero! ¡Ahora deja de quejarte y ve arreglar ese dañado cuerpo tuyo! ¡Señor! ¡Todos ustedes vuelvan a sus cuarteles y descansen un poco! ¡Hoy será un día muy agitado! ¡No tienen que preocuparse por mí! ¡Estas heridas no son nada! ¡Prompo estaré muy bien! ¡Ustedes también están dañados! ¡Este baño de energía los arreglará! ¡Ahí lo tienen! ¿No está mejor? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vine a buscar el StarCyber ¡¿Qué jamás te lo daré?! ¡Megatron me confió estos minicons y me quedaré con ellos! ¡No ordenes de Megatron! ¡Si tienes alguna queja, habla con él tú mismo! Está bien Yo mismo llevaré estos minicons personalmente ¡No! ¡No puedes! ¡Me ordenó llevárselos a él! ¡Llévaselos tú! ¡No puedo culpar a Starscream por estar molesto! ¡Ha sufrido mucho últimamente, ¿no crees? ¡Sí, por supuesto! ¡Pero él mismo se lo buscó, Megatron! ¡Sí, eso es cierto, Zoros! ¡Te dio una paliza! ¡Es que no sabes cuidarte mejor! ¡Oh, no es nada que yo no pueda manejar! ¡Fue un pequeño precio a pagar por entregarte el Requiem Blaster en tus propias manos! ¡Ese es el deber de un Decepticon, real! ¡Me alegra que pienses así! ¡Pero créeme que debo haber subestimado a Starscream! ¡Después de todo, él fue quien me dio el StarCyber! ¡Así que quizás demuestre ser más valioso para nosotros de lo que pensé al principio! ¡Hm! ¡Quizás! ¡Supongo que no debí haberlo dejado en el umbral! ¡Fue el único error que cometí en la ejecución de su plan! ¡Al menos sabemos a quién enviaremos primero la próxima vez que nos encontremos con los Autobots! ¡Sí, señor! ¡Deberíamos conservar a Starscream aquí por un buen tiempo! ¡El pobre Starscream no tiene la menor idea del lío en que se ha metido! ¡Tengo tanto que aprender de ti, Megatron! Admiro tu capacidad para ser tan frío aunque tengas que sacrificar a uno de tus hombres. ¡Bien! ¿De qué otro modo se supone que mantenga a los Decepticons bajo control y además controlar todo el universo? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Eres tú el que estás ahí, Starscream? ¡Apáquen! ¿Eh? ¡Rangway, Sonar, Jamstor! ¡Vamos! ¡POWER ME! ¡ESPADA, STARSHABER! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Es una rebelión! ¡Starscream está iniciando una rebelión! ¡Huyan deprisa! ¡Cañón de Narupi! ¡Dispara! ¿Qué sucede aquí? ¡Es Starscream! ¡Es un traidor! ¡Es un traidor! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡No lo dejen escapar! ¡Esta no es la última vez que me verás, Megatron! Muy bien. Esto es el colmo. Los castigaré, aunque tenga que unirme a los Autobots. ¡No te atreverías! ¡Sarscream! Siempre he sospechado de ti. Sé que nada te gustaría más que vencerle y tomar el control de los Decepticons, pero no dejaré que eso suceda. ¡Ahora entrégame al StarCyber! ¡No eres un líder! ¡No pudiste manejar la responsabilidad! ¡Mira todo lo que pasó! ¡Ni siquiera lo sabes, pero te has dejado dominar por tus emociones! ¿Qué quieres decir con dominar por tus emociones? Puedes pensar lo que quieras, Megatron. ¡Ya no me interesa! ¡En serio no te interesa! ¡Entonces vete al demonio! ¡Es cierto que el StarCyber es bastante impresionante, pero dudo que puedas con esto! ¡Megatron, no lo hagas! ¡Destruirás la base! ¡Cañón de narutil! ¡No! ¡Transform! ¡Atrápalo y recupera la espada StarCyber! ¡Sí, grandioso! ¡Vamos a patear de ese titraseros! ¡Oye! ¿Podrías esperarme, hermano? ¡No! ¡Es extraño! ¿Qué sucede, Jetfire? HotShot y SignWide han salido por su cuenta. No sé por qué harían algo así. HotShot quiere vengarse. ¡Sí, ve por ellos! ¡Es hora de que nos vengamos por Smowscreen! ¡Y por la libertad! Deberíamos ir con ellos, Opimus. No, espera. Miren el monitor. Es una persecución y es StarScreen. Tampoco parece una estrategia, señuelo. ¡Destorm! ¡Baraway! ¡Tunner! ¡Destorm! ¡No me abandone! ¡No voy a esperar a nadie! ¡Yo voy a vengarme por Smowscreen! ¡Estoy listo para hacerlo gracias a tu entrenamiento especial, hermano! ¡Andando! ¡Transport! ¡Transport! ¡Déjenme en paz! No querrán involucrarse en esto. Oye, tú eres el que está involucrado, viejo. ¡Aquí vienes! ¡Vaca! ¡Tienes que sacarnos de aquí! ¿Hermano? ¡Regresa aquí! ¡Transform! ¡Sideswipe! ¡Tú ve por StarScreen! ¡Yo me ocuparé de este monstruo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De aquí! ¡Ahora! ¡Covering! ¡Transform! ¿Qué? ¿Ni siquiera un rascuño? ¡Bien! ¡Veamos si te gusta esto! ¡Ahora te tengo! ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡No! Debo atrapar a StarScreen! ¡Jetfire! ¡Conectémonos! ¡Afirmativo! ¡Powerly! ¡Transform! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Optimus! ¡Oye, Optimus! ¡Detrás de ti! ¡El Star Saber! ¡Gracias, Starscream! ¿Quieres decir que Megatron de veras te abandonó e intentó destruirte? ¡Así es! ¡Sí, claro! ¡No puedes creer nada de lo que diga este sujeto! ¡Es un deserticon! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Silencio, Hot Shot! ¿Has olvidado que Megatron de veras te abandonó e intentó destruirte? ¿El Megatron usará cualquier truco sucio que sea para vencernos? ¿Alguien sabe ya qué hacer con este sujeto? Arriesgó su vida para escapar de los Decepticons. ¡No sería justo enviarlo de nuevo allí! No tenemos opción, entonces tenemos que protegerlo. ¡Espera un minuto! ¿Cómo que tenemos que protegerlo? ¡Es gracias a fenómenos como él que Smowscream está como está ahora! ¡No merece que le demos ningún tratamiento especial! ¡Tenemos que librarnos de él ahora mismo! ¡Entiendo cómo te sientes, Hot Shot! Nunca olvidaré lo que los Decepticons le hicieron a Smowscream. Pero la situación de Starscream es diferente. Megatron lo traicionó y él casi pagó el precio máximo por ello. Aún no confío en ese sujeto. No olvidemos que Starscream también traicionó a los otros Decepticons. Él es igual a Megatron. Y eso no es cuestión de tiempo para que nos haga uno de sus trucos sucios a nosotros. ¡Sí! ¿Recuerdan a Sideways? No me compares a mí con él. ¡No somos iguales! Ya imagino lo que piensas de mí. Bien. Tú eres diferente, Scavenger. Eres diferente. Está bien. Vámonos. ¿A dónde vas? Si ninguno de ustedes confía en mí, entonces no tiene sentido que me quede aquí. Supongo que tendré que ir y luchar solo contra Megatron. No tienes que irte. Confío en ti, Starscream. ¿Ah? Yo también. Mira lo molesto que está Ranwell con todo esto. Creo que los minicons normalmente nunca actuarían así. ¿Qué crees que debamos hacer, Optimus? Muy bien. A partir de hoy consideraremos a Starscream parte de nuestro equipo. No hablas en serio. Prometo que no decepcionaré a ninguno de ustedes. Y creo que tengo algo para ofrecerles que podría interesarles. Tiene que ver con la base de Decepticon. Analicen mis datos y podrán entrar sin ser vistos al campamento Decepticon. Sí, sí. ¡Vámonos a la obra! ¡Pongámonos a trabajar en esos datos! Yo también quiero ayudar. No seré el luchador más fuerte, pero sé un poco de códigos y cómo descifrarlos. ¿Qué me dicen? ¡Nos vendría muy bien ese tipo de habilidades! ¡Sideswipe, tú también! ¿Qué sucede? Aún no he terminado contigo, Starscream. Creo que sabes para qué te hice venir aquí. Porque tienes algo contra mí. Bien, creo que eso es decir, Poco. Entiendo por qué no confías en mí, aunque realmente desprecio a Megatron ahora. Pero si quieres pelear, ¡adelante! Esto es muy difícil. Solo hemos podido analizar un 20% de los datos de Starscream. Estos códigos son nuevos para mí, pero estoy haciendo lo mejor que puedo para descifrarlos. ¿Qué sucede, Runway? Pensé que ayudabas a Starscream a reparar sus daños. ¿Qué? ¡Hatshot y Starscream están luchando ahora mismo! ¡Hatshot debería aprender a tranquilizarse! Ya me estaba preguntando por qué no lo habíamos visto. Oye, apuesto a que sabe lo que está haciendo. ¿Por qué estamos parados aquí? Tenemos que hacer algo. Quizás deberíamos dejar que ellos lo solucionen. Será difícil detener a mi hermano. Quizás a ti te haga caso. Por supuesto que sí, pero no soy un árbitro. Si no van a hacer nada, pues entonces yo lo haré. No, Alexis. No es necesario hacer eso. Iremos nosotros. Caliente, Roja. ¿Cómo estás, Smoke Scream? Está bien, pero no pude regenerar su cuerpo normal, Optimus. ¿Eh? ¡Oh, oh! ¿Eh?! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Quién anda ahí, quieres dejarnos en paz? ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, vamos! ¡Quieres tranquilizarte! ¡Estoy tratando de vengar a mi amigo! ¡No tardaré mucho! ¿Y quién es ese amigo tuyo, ah? Ese no puede ser el que yo creo que es. ¡Sí lo es! ¡Smokescreen! ¡Oye! ¿Cómo te va, pequeñito? ¡Smokescreen! ¿Qué pasó con tu cuerpo? Ha experimentado algunos cambios. ¿Optimus? ¿Alerta roja? ¿Qué está pasando aquí? Déjame presentarte al nuevo y mejorado Smokescreen. Bien. Bien, por suerte pudimos salvar la chispa interna, pero tuve que modificar totalmente su cuerpo. Sí, eso puedo verlo. Lamento intervenir en su pequeña escaramuza, pero pensé en venir aquí y probar mi nueva armadura para ver cómo funciona en la verdadera batalla. ¿Sabes? Pudiste haberme dado una advertencia. Oye, amigo. Aprecio lo que estás intentando hacer por mí, pero como podrás ver, he vuelto y estoy mejor que nunca. Así que no es necesario que ustedes dos sigan luchando. Optimus ya metió los detalles sobre Starscream y el que ustedes estuvieran a mi lado me hace sentir mejor. Tendremos que arreglar nuestras diferencias en otro momento. No, tú estás de nuestro lado ahora, así que tendrás que llevarte bien con todos. Ah, claro. Por fin hemos terminado de analizar los datos que nos dio Starscream. Señor, las coordenadas de esos datos fueron ingresadas en el umbral espacial. Cuando pasemos por el umbral, todos saben dónde estaremos, ¿verdad? En la base de Decepticon. Muy bien, Autobots. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo!